Fue la tarde de este jueves cuando integrantes del Grupo Máximo Compromiso 36 y la Asociación Forjadores del Amor llevaron a cabo una rueda de prensa para presentar la segunda carrera Camina, Trota o Corre por la Educación Especial, cuya finalidad es justamente recaudar fondos para la adquisición de material que requieren los pequeños, que forman parte del taller de apoyo a la Educación Especial Sistema Montessori, que funciona en la Casa Alicia del Barrio del Carmen Raquel Rosas, presidenta de Forjadores del Amor y Carlos Rivera, presidente del Comité de Padres hablaron sobre esta importante actividad que se desarrollará el próximo 29 de mayo a partir de las 8.45 horas Los invitamos nuevamente este 29 de mayo a que asistan a la segunda carrera Camina, Trota o Corre por la Educación Especial Su donativo es de 50 pesos y como ya lo saben, en la primera carrera les incluye su playera que como ya lo comentaba el señor Carlos, va a tener la leyenda que bueno, que sí se puede prevenir la discapacidad y bueno, es una playera que va a estar de recuerdo, hemos visto de la primera carrera que las personas la usan y nos da muchísimo gusto y también va a haber medallas para todos los que terminemos ese día Los esperamos este 29 de mayo en punto de las 8.45 para que partamos a las 9 de la mañana La playera va a llevar una nueva leyenda en la parte de atrás para concientizar, no nada más para los patrocinadores que nos apoyen pero en la parte de atrás le vamos a poner una leyenda que al año aquí en México son 1.200.000 pequeños que nacen con alguna discapacidad Bueno, la leyenda que vamos a colocar es que sea menos a bajar las cifras ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, haciendo conciencia, visitando a tu médico, consumiendo este ácido fólico y lo necesario podemos bajar esas cifras, yo creo que es parte del trabajo que hace Máximo 36, Forjadores del Amor, Comité de Padres Dejos de hacer otras actividades, yo creo que vamos a concientizar también Por su parte, Marco Antonio Morales Mendo, integrante del Grupo Máximo Compromiso 36 dio a conocer que son dos las categorías que se manejarán en esta importante carrera La carrera va a ser, como comentaba mi compañera, el día 29 de mayo a partir de las 9 de la mañana van a ser dos categorías, profesional y semiprofesional de 2 y 5 kilómetros respectivamente y bueno, va a partir de lo que es la semiprofesional de lienzo charro y la profesional va a ser a partir de de plaza cívica a palacio municipal así es a partir de esa hora Asimismo, Karen Calixto Sánchez, también integrante de Maxcom 36, mencionó que la carrera tiene como propósito recaudar fondos económicos para la adquisición de una cocina integral y de material didáctico para estos pequeños Los esperamos vamos a estar vendiendo boletos abajo del palacio municipal y con nuestros patrocinadores oficiales ahí también tendremos venta de boletos Finalmente dieron a conocer que el costo del boleto para poder participar en Camina, Corre o Trota por la Educación Especial es de 50 pesos e incluye una playera que se obtuvo gracias a la participación de una veintena de patrocinadores Con imágenes de Carla Montiel Coral Méndez Mendo Informativo 9